Yo terminé de estudiar abogacía y, bueno, busqué especializarme en lo que es derecho al fútbol, pero en esa época no lo encontré. Es por eso que hice una especialidad en derecho internacional. Pasó un tiempo y así es que me animé a buscar un máster, algo que contenga todo lo que yo quería estudiar. Busqué en diferentes lugares, al final me decidí por este punto y lo vi como el módulo, como la maestría más completa. Me convenció bastante lo de los docentes, muy importante, que eran gente muy conocida, gente que quizás todos los que estamos vinculados o nos gusta el ámbito del fútbol, alguna vez hemos escuchado de ellos y realmente me parecía gente top. Por eso es que me animé a cursar la maestría en el Sport Law Institute y la verdad es que no me arrepiento para nada. Creo que ha sido una excelente decisión. Bueno, lo que más me ha gustado, la verdad ha sido la calidad de los docentes, de lejos. Tener la experiencia de encontrarte con gente como Juan de Dios Crespo, un Marcos Mota, mismo Emilio García, gente top en el negocio del fútbol que te comparta sus experiencias, su sabiduría, sus consejos. Realmente es algo que no tiene precio y, bueno, como lo dije hace un momento, es algo que uno no lo encuentra en cualquier maestría. Además de eso, algo que me gustó mucho y me dio bastante la atención, es el apoyo que tienen hacia el alumno. Realmente es increíble. Personalmente siempre he necesitado algún consejo, algún material extra, pese a que el material que nos dan es abundante, pero alguna vez he necesitado un material extra, quizás comentar un caso del momento, ¿verdad? Y la verdad siempre he tenido ese apoyo al instante, muy buena disposición. Eso realmente hace la diferencia. Sin duda se lo recomendaría, ¿no? Es un máster que es bastante completo, ¿no? Que tocas absolutamente todos los temas, los conocimientos que van a adquirir, realmente van a ser amplios, les va a servir bastante, especialmente para el lado del módulo que se llama LATAM, es un módulo nuevo, en el que tocamos todo lo concerniente al derecho al fútbol acá del lado latinoamericano, ¿no? Y es algo realmente que marca la diferencia, es algo que les va a ayudar bastante, y sin duda, ¿no? O sea, la pila de conocimientos que van a adquirir y el poderlos aplicar, no se van a arrepentir. Yo, personalmente, les digo que he buscado, he indagado en muchas otras maestrías, ya relacionadas con el derecho al fútbol, pero ninguna tiene lo que te ofrece es por lo místico, y hablar de los docentes, realmente no hay comparación, o sea, de lejos les diría que escojan es por lo místico, por hacer la maestría.